Bajo las camas de compa Dani, compa Asiel Saludos al compa Ronnie, como no Marque, compa Lujan, como no Marcelo en el acordeón, como no Hasta Quiroga, Michoacán, se va, como no El del SRC Mi suerte firme por Quiroga mirarán pasar El viejón de la barba, placo, sonso, la roja de pisar Lentes Gucci, portepino, siempre al caminar Tranquilito me la paso, bien me descuida No ando en los chuecos, mis negocios son derechos Que si traigo fuego, no me busquen si me altero Yeah, Marcelo, compa Iván en la batería, como no Compa Omar en el bajo, como no Compa Grisa en el bajo quinto Compa Chino Chávez Grandes amistades con el gobierno y pa' qué más hablar Son dos o tres sorriales que tiene en mi espalda Si caigo, me levanto, no me voy a rajar Si le sigue chingando, la mata va a dar Me miran festejando Guerra dura en la mano Ese RT es un bando Mi güerita va rolando Ahí nos vemos al rato Voy rumbo al relajo Como vea No las cambies compadani, compadre Cielo, como no Y el del ESR sí Nos encargamos, como no No las cambies compadani, compadre Cielo, como no